El séptimo encuentro internacional de guitarra Paco Velocía arranca hoy con el concierto inaugural del pianista alquicereño Diego Valdivia. Será esta noche a partir de las 10 y cuarto en el Parque María Cristina. Y del 1 al 6 de julio, desde hoy hasta el 6 de julio, se celebrarán talleres, exposiciones y conciertos de artistas como Pasión Vega, Víctor Mónquez, Ranito, David Morales o José Morcé, entre otros. El programa de esta nueva edición incluye una docena de conciertos y una veintena de cursos, la mayoría de ellos gratuito. Un encuentro que organiza el ayuntamiento junto al promotor musical José Luis Guerra en colaboración con la Junta de Andalucía.